Oración del Domu Mucho más allá de lo que alcanza a ver Señor, quiero ayudar a que tu Evangelio siga sanando la dignidad herida de tantas personas en el mundo Aquí estoy, envíame Tú puedes hacer de mí un cristal que te transparente ante quienes no te conocen Ante quienes sufren la injusticia, el dolor, la enfermedad, la pobreza, el hambre de pan, el hambre de vida Aquí estoy, envíame Amén